Los palillos son utensilios comúnmente utilizados durante las comidas en Japón y en algunos otros países asiáticos. A continuación, se explica cómo usarlos y la etiqueta que los rodea. Forma de sujetarlos Cuando uses palillos, sosténlos en tu mano derecha. Agarra los palillos entre el pulgar y el índice y apóyalos con el dedo medio. La mano izquierda se utiliza para sostener los platos o recipientes durante la comida. Tomar la comida Cuando uses palillos para tomar la comida, utiliza ambos palillos juntos para recoger el alimento deseado. Al agarrar la comida, asegúrate de cerrar firmemente las puntas de los palillos. Etiqueta para comidas compartidas Cuando compartas platos o tengas una comida en grupo, hay etiquetas específicas que debes observar. En lugar de usar las puntas de tus propios palillos directamente para tomar de un plato compartido o una olla, utiliza palillos de servir separados o una cuchara de servir común para servirte a ti mismo. Cuando ofrezcas comida a otros, evita usar las puntas de tus propios palillos. En su lugar, dals la vuelta y usa el extremo más grueso o la parte media para tomar la comida. Evita golpear o señalar la comida con los palillos. Uso de apoyos para palillos Cuando necesites dejar temporalmente tus palillos, utiliza un apoyo para palillos. Estos apoyos suelen estar incluidos en la mesa. Coloca el apoyo para palillos en la mesa y úsalo para apoyar tus palillos cuando no los estés usando después de terminar la comida. ¿Consideraciones importantes? Al usar palillos, ten en cuenta los siguientes puntos. Evita clavar los palillos en la comida. Clavar los palillos se asocia con gritos funerarios y se considera de mala educación. Evita buscar comida rebuscando en los platos o clavando los palillos en los platos compartidos. Cuando no estés usando tus palillos durante una comida, colócalos en posición horizontal o en el apoyo para palillos. Evita dejarlos de pie, ya que se asemeja a las ofrendas hechas a los espíritus en ceremonias religiosas. Si bien estas pautas representan el uso general y la etiqueta de los palillos, pueden existir variaciones sutiles según las circunstancias individuales o las regiones. Además, ocasiones especiales o ceremonias tradicionales en Japón pueden requerir una etiqueta de palillos más estricta. Respetar y cumplir con el uso y la etiqueta de los palillos se considera un aspecto importante de la cultura japonesa y la etiqueta adecuada, lo que significa tanto el respeto hacia los demás como la apreciación de las costumbres y tradiciones japonesas.